Este importante es algo que me pasó, digamos, hace unas dos semanas en Uruguay se hace el evento empresarial y aquí se hace el evento empresarial del año más importante, es decir, la escena de la área del Evo, donde van la mayor parte de los empresarios uruguayos. Y normalmente, quizás en esa agrada, es quien tiene a un empresario, normalmente extranjero, que cuente una historia, una propia historia de éxito, cómo le fue, etc. Lo interesante es que este año, que fue una española llamada Michal Machón, y lo que tenía era su historia de éxito era que había desarrollado una empresa de inteligencia artificial en España, la había aprendido de inteligencia y luego había hecho una carrera pediológica en Chile y en España. La charla se ha venido en todos, la unidad con todos, efectivamente, su historia, muy interesante. Pero mi reflexión viene porque en determinado momento la charla dice, bueno, y ahora voy a hablar de inteligencia artificial. Y estaba hablando a empresarios que en ese momento estaban todos poniendo, digamos, la sorpresa para mí fue un silencio total, un silencio total en la sala. Todos los empresarios que estaban ahí estaban ácidos de entender o saber que era el inteligencia artificial. La paradoca, me parece, es, nosotros por un lado, creo que en los eventos que no son de tecnología, se habla cada vez más de tecnología, y yo pienso que en los eventos como EF, que son de cultura de tecnología, cada vez más tenemos que hablar de temas humanos o de transversal. Gracias.